Si ustedes quieren saber de esta invitada, nada más tienen que seguirla en arroba mujer seguridad y en todas sus redes sociales. Eso es, arroba mujer seguridad y ahí pues Carolina Ramírez, que es nuestra mujer seguridad y también la de ustedes, pues le pueden escribir, le da consejitos y ven todas las cosas que ella sube. Hoy vamos a hablar con ella sobre todo de para qué sirven los planes operacionales de las Fuerzas Armadas. Además, en qué consiste realmente la operación Gavión activada por mandato del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional a propósito del magnicidio del presidente haitiano y a propósito también de cómo se están abordando los temas de seguridad fronteriza con respecto a la situación que está viviendo o digamos que estamos viviendo los dos con nuestro país vecino. Bueno, Carolina, muy buenas tardes. Bienvenida, como siempre. Buenas tardes, Tinky. Qué alegría estar con ustedes de nuevo. Muy bueno. ¿Por dónde empezamos? Vamos por el principio. Explícame un poquito en qué consiste o qué es eso cuando escuchamos a los medios de comunicación decir bueno, ahora las Fuerzas Armadas va a empezar un plan operacional. ¿Qué son eso de los planes operacionales? Los planes operacionales, ¿verdad? Son, como bien se dice, operaciones que prediseñan las Fuerzas Armadas para estar listas ante cualquier eventualidad, ante cualquiera de los desafíos que se le pudiese presentar. Entonces, las Fuerzas Armadas entrenan, se capacitan, hacen juego de roles, entrenamiento en el terreno para poder tener la listeza que se necesita ante determinada situación. En República Dominicana hay varios planes operacionales o planes de contingencia que son muy conocidos. Está, por ejemplo, la Operación Relámpago, que se ha activado varias veces cuando hemos tenido situaciones naturales como tormento. Esos nombres cambian, Carolina, ¿esos nombres cambian o los mantienen? Ya cuando dicen, bueno, viene la Operación Relámpago, ya se sabe que, Ale, que es lo de siempre. Claro, tiene todas sus características. Y a veces, por ejemplo, estos tres nombres, tanto el Plan Gavión, el Plan Jurón, que es para disturbios sociales, que te voy a explicar en un ratito en qué trata, y el Huracán, que son los tres más conocidos, pues están desde la década de los 2000, por ejemplo. Y lo que se hace es actualizaciones, se van agregando cosas, se van adaptando cosas, pero inmediatamente las Fuerzas Armadas dicen, activamos tal plan, ya todos los jefes de fuerza saben lo que tienen que hacer, saben la logística que se requiere, si hay que acuartelar el personal, si no, automáticamente se conocen. Y en esta ocasión, el que está activo por disposición del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, que como sabemos, es el máximo organismo en temas de decisión de asuntos vinculados a defensa, a seguridad nacional, es presidido el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional por el presidente de la República, y lo componen los organismos de seguridad y algunos organismos especiales, como el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores, ya sabemos que está el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Interior, los tres cuerpos de las Fuerzas Armadas, tanto Ejército Aérea como Armada, la Policía Nacional, la DNCD y el DNI. Ahora, dependiendo la necesidad por la cual se convoque el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, si es un tema, por ejemplo, de una pandemia, pues se convoca al Ministro de Salud. Si es, vamos a decir, un tema alimentario, porque hubo una crisis de alimentos o desabastecimiento, entonces se convoca al Ministro de Agricultura y así sucesivamente. Entonces, este organismo toma la máxima decisión con relación a cualquier situación de crisis. En este momento, ante la lamentable situación que ha ocurrido con nuestros hermanos haidianos, el magnicidio del presidente Jovenel Moises, entonces el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, en el día del miércoles, me parece que era el día 7, autorizó activar el Plan Gavión. La razón de ser del Plan Gavión es crear un mecanismo de contingencia para protección de toda la línea fronteriza, reforzamiento de la frontera y la vigilancia, para garantizar dos cosas, la soberanía de la República Dominicana y la integridad del territorio. Y este refuerzo físico y de vigilancia de la frontera es para evitar cualquier flujo masivo, sobre todo... Carolina, déjame preguntarte algo, porque también seguramente mucha gente... Digo, son dos y tú te repartes las dos preguntas y las pones en el orden que tú quieras. Por un lado, cuando hablamos de Operación Gavión y me explicas para lo que sirve, yo deduzco que es una operación que se va a poner en marcha, pero que está previamente muy planificada. O sea, cuando ya dicen, bueno, vamos a poner en marcha la Operación Gavión. Se supone que ya todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, que hay que bloquear este camino, que hay que duplicar la vigilancia aquí, que cerrar unas puertas, que ta, 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 ta. Todas estas operaciones están como prediseñadas a la espera de que digan, bueno, tenemos una crisis nivel uno con el país vecino, amerita esta operación. ¿Es así que funciona eso? Sí, es así. Están prediseñadas, ensayadas, practicadas, actualizadas e incluso están dispuestos los recursos económicos. O sea, si se activa la Operación Gavión, como decías tú, en nivel uno, nivel dos o nivel tres, ya se sabe la cantidad, por ejemplo, de fuerza terrestre que se necesita, la logística, el combustible, el tema del alojamiento, la coordinación interagencial. Cada quien tiene su librito que sabe qué le toca hacer cuando se activa un plan de eso. ¿Quién diseña todo eso? Bueno, lo diseña naturalmente el Estado Mayor, en general. Primero el Estado Mayor de cada una de las fuerzas lo va actualizando, pero quien lo aprueba es el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas. Y eso forma parte de la doctrina conjunta de las Fuerzas Armadas. Y en todos los cursos de Comando y Estado Mayor de cada una de las tres fuerzas, parte de la instrucción académica que se da es aprenderse esos planes, es conocer esos planes. Y, por ejemplo, perfectamente te pudiese tocar un ejercicio en el que tú eres el G1, por ejemplo, que es el encargado de personal. O te toca, por ejemplo, ser el G2, que es el encargado de inteligencia. O el 3, que tiene que ver con logística. Y así van con los números, hasta el 6, por ejemplo, que es comunicaciones. Entonces, si te tocó y tú estás desempeñando esa función, ya tú tienes en el manual lo que te toca hacer. No hay que andar preguntando. Cada quien sabe lo que le toca hacer. Ok, Carolina. Ya sabemos cómo funciona, pero yo me imagino que hay operaciones de estas que hay que ponerlas en marcha inmediatamente, que no da tiempo a hacer como muchas reuniones, como mucho no sé qué. ¿Quién es el que más manda y quién es esa persona que puede apretar el botón para poner una operación en marcha? Porque todos pensamos, de repente, que no. Que el presidente es el que tiene la última palabra. Pero de repente no es el presidente. Porque en un determinado momento surge un problema muy especial. El presidente no puede atenderlo, no puede tomar esa decisión. ¿Quién es? O sea, ¿cómo es la cadena de mando en todo esto? Bueno, recuerda que la decisión político-estratégica la toma el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. Ahora, para activar... No da tiempo, si no da tiempo reunirse... La orden la da el ministro de Defensa. Por ejemplo, el ministro de Defensa hace una llamada, autoriza y automáticamente los comandantes de fuerzas disponen todo lo que haya que hacer inmediatamente. Eso es así. Y si no, y sigue un segundo, sigue otro y sigue otro. O sea, hay una cadena de mando muy bien establecida en ese sentido de quién es el siguiente que toca en relevo porque pudiese darse la situación que la persona que tiene que tomar la decisión haya sido afectada por una razón u otra. Automáticamente los planes te dicen quién es el que sigue al mundo. Bueno, pues ahora se me ocurre otra pregunta así, Carolina. Y vamos de una a otra, ¿eh? Y en el supuesto caso de que esa persona que tiene que tomar esa decisión sea un poco traviesa y decida, por ejemplo, hacer algo que no debe. Por ejemplo, dar un golpe de Estado. ¿Hay otra persona con la capacidad de contrarrestar eso o todo ese poder en este momento está en eso? No, recuérdate que nuestros cuerpos tienen un Estado mayor general y cada quien tiene sus roles. Hay acciones, naturalmente, que las puede ejecutar una persona, pero naturalmente tiene que ser como decisión del consenso. O sea, en el tema de las Fuerzas Armadas, recuerda que todo está muy estructurado. Muy, muy estructurado. Ok. Bueno, vámonos al tema de nuestros vecinos. La Operación Gavión, ya vimos más o menos todos en qué consiste, nos las han explicado en los medios, pero a nivel de seguridad, el hecho de que asesinen al presidente de un país vecino, claro, nosotros tenemos una frontera muy particular, que es apenas una puerta y después una carretera más o menos vigilada, que no es como otro tipo de fronteras, pero cuando se produce un hecho de estas características, ¿se ponen nerviosas las fuerzas de seguridad en nuestro país? Bueno, no es un tema como de ponerse nerviosas, pero por supuesto que este tipo de situación activa todas las alertas. Eso sí. Y naturalmente, todos los organismos, ¿verdad?, pues se ponen atentos a lo que les corresponda. El que tiene que trabajar el tema de inteligencia, pues está atento a suplir la información en materia de inteligencia, igual el que está en el tema de logística o de comunicaciones, por supuesto. Y cuando hablas de la frontera de República Dominicana, bueno, como todos sabemos, es el único país con el que compartimos frontera terrestre, aérea y marítima, porque nosotros tenemos seis fronteras aéreas y marítimas y una sola frontera terrestre. Cuando las personas hablan de la frontera de la República Dominicana, solamente pensamos en Haití y se nos olvida que nosotros compartimos frontera con Estados Unidos a través del canal de la Mona por Puerto Rico, que tenemos al sur frontera con Venezuela y Colombia. En el caso de Estados Unidos, más bien nos vigilan ellos a nosotros que nosotros a ellos, pero bueno. Se han visto casos. Bueno, todavía está en debate la discusión incluso de la línea fronteriza. Ya solamente nos queda debatir con ellos y con Reino Unido porque recuerda que tenemos arriba un problema con el tema de turcos y calcos con los pescadores que pasan la línea. O sea, nosotros tenemos seis fronteras. Ahora, el único país con el que compartimos frontera terrestre, aérea y marítima es Haití. Entonces, actualmente, la frontera dominicana está reforzada y controlada. Como vimos en el día de ayer, por disposición del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, se autorizó la apertura controlada de la frontera por razones humanitarias para facilitar el suministro de alimentos, ¿verdad? Y insumos agropecuarios, combustible o alguna cosa al hermano país de Haití porque recordemos que nosotros somos la principal fuente de abastecimiento de recursos y de insumos para Haití. Entonces, el hecho de que la frontera estuviera más tiempo totalmente cerrada podría agravar incluso la crisis social, política y económica que de por sí ya sufren nuestros queridos hermanos haitianos. Muy interesante todo. Nuestras fuerzas armadas o nuestros sistemas de seguridad de alguna manera colaboran con las fuerzas de seguridad del país vecino, ¿existe una relación de inteligencia, de colaboración estrecha o cada uno son celosos de sus cosas como a veces lo vemos en las películas? Bueno, todos los países naturalmente son celosos de su información, sin embargo, República Dominicana colabora con agencias, organismos y policías internacionales. Recordemos que tanto Haití como República Dominicana formamos parte de este organismo de policía que agrupa a policías internacional que es la Interpol. Por lo tanto, hay un flujo de información importante entre los organismos de República Dominicana y los de otros países de la región y mucho más en los países donde República Dominicana tiene mayor interés. y obviamente Haití y Estados Unidos están entre los países donde República Dominicana tiene mucho interés. Claro que sí.